Sabe que la Escuela 972, provincia del Chaco, está organizando un festival esta tarde, en horas de esta tarde, que se llama o se denomina Fiesta de la Familia. Sobre esto hablamos con una de las integrantes de la organización, en este caso la vicedirectora, ella se llama Gladys, Gladys Baez, quien a Somos Noticias esto dijo. Este evento se realiza todos los años y forma parte también del proyecto educativo de esta institución, que tiene como propósito fortalecer los vínculos con la familia desde otra perspectiva, desde la recreación y poder compartir, digamos, este espacio con la familia, pero a su vez también que las familias puedan compartir un espacio distinto con sus niños, venir a recrearse, a compartir, a disfrutar, tenemos todo un patio inmenso que podemos albergar a muchas familias. Así que, bueno, esa es la expectativa, poder cumplir dos objetivos principales, por un lado esto que tiene que ver con el proyecto educativo, pero también recaudar fondos, para poder mantener especialmente los artefactos eléctricos, como ser aire acondicionado, iluminación, poder comprar, porque toda la parte lumínica, y más en esta zona por ahí, que ya estamos llegando en las vacaciones, tenemos que dejar iluminadas las escuelas, y bueno, todo eso se solventa por sí misma la escuela, muchas veces pagando un electricista que pueda instalar una fotocélula para que no también afectara a los porteros que vengan a prender y apagar la luz diariamente en periodos de vacaciones, es decir, son muchas cosas donde se tiene que invertir. Por eso es que pedimos a la familia y a todos los vecinos a que acompañen este trabajo que estamos realizando, y que nosotros podamos cumplimentar con nuestro fin para poder el año siguiente empezar con todas las ganas, y bueno, y dando lo mejor que tenemos. ¿Cuándo, dónde y desde qué hora comienza la fiesta? Mañana está previsto que comiencen con la participación de los niños a partir de las 19 y 30 horas. Sí, ahí vamos a estar presentando todo nuestro trabajo que los docentes vienen realizando con sus niños, pero también después tenemos importantes artistas consagrados a nivel local, pero también internacional, porque nos van a acompañar un grupo de músicos del Paraguay, que vienen a deleitarnos con su arpa y con su música. Estamos ubicados en Marcelino Castelán, 1650, pero pueden llegar por la avenida Chaco y calle 21, que sería la intersección, así que ahí estamos, y bueno, los esperamos, y ojalá esto pueda llevarse a cabo de la mejor manera y como lo tenemos planeado. Sí, los esperamos para disfrutar de un gran momento, y bueno, ya queremos que empiece esto.